Vamos a continuar nuestra programación escuchando el primer panel de gobernadores. Le damos la bienvenida y los invitamos a pasar al escenario a Gerardo Zamora, usted tiene que regresar, gobernador de la provincia de Santiago del Estero, presidente pro-témpore del Norte Grande, Oscar Herrera Awad, gobernador de la provincia de Misiones, Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, y Regino Amado, vicegobernador de la provincia de Tucumán y vicepresidente de la Honorable Legislatura de Tucumán. También invitamos a moderar esta conversación a Lisa Scheneller, Managing Director and Lead Analyst, Sovereign and International Public Ratings, S&P Global Ratings. Lisa, te cedo la palabra y gobernadores, por favor, suban al escenario. Muchísimas gracias, Randy, Susan, el counsel, el embajador, el ministro, gobernadores, es un placer estar con ustedes. Voy a continuar con unas palabras del gobernador Zamora en poner la región en contexto de la economía argentina en el edad. Para nosotros vemos un gran potencial en Argentina, su diversidad, su riqueza, naturaleza, humano capital y todo. Y en este momento global tan complicado, hay muchísimas oportunidades. Como mencionó el gobernador en términos de alimentos, energía y todo, tecnología y todo. Pero cuando miramos el desempeño de la economía argentina durante décadas, hay debilidades. Falta de estabilización y con un PIB que creció menos de 2% durante décadas. Y un crecimiento de un PIB per cápita menos de 1% anual. Nivel de inflación en promedio más alrededor de esas décadas 30%, ahora casi 80%. Hay ese problema de estabilización y falta de crecimiento y tiene que hacer con bajos niveles de inversión en general, inversión en el sector privado y público. Exportaciones bajas en comparación con otros países, en particular con los países en Asia. La región tiene esos problemas de inversión, falta de inversión suficiente para promover un crecimiento más fuerte. Pero también Argentina tiene esos mismos. Bajos niveles de inversión, exportación y crédito. Crédito en general y crédito para las pequeñas empresas también. Y refleja una historia de volatilidad macro y micro dentro de gobiernos, con diferentes gobiernos. El mismo gobierno que no tiene una moneda para ahorrar, con un store of value en inglés. Y la región norte grande tiene los mismos desafíos, pero también aún mayor en el sentido de falta de infraestructura. Y niveles de pobreza en particular, que más o menos similar al promedio nacional, pero en comparación con, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, dos, tres veces peor, en realidad. Pero tiene ese potencial agricultura en charlar con nosotros sobre esta visita a Washington. ¿Por qué hoy es diferente, por ejemplo, en la idea de conseguir más financiamiento de los multilaterales y de los inversionistas privados? Porque entiendo que hace una década, por ejemplo, hubo una estrategia con, por ejemplo, el BID, para fomentar en particular desarrollo en la región. Porque mencionó que la región comparativamente tiene más desafíos en comparación con otras regiones en Argentina. En este momento, ¿por qué hay más esperanza de usted y sus colegas aquí para fomentar más éxito en este momento? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, el mundo hoy, la coyuntura que ha generado el COVID y lógicamente luego ahora el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. Ha generado un grave problema de seguridad alimentaria y un problema energético. Y nosotros somos, junto con minerales estratégicos, una cuestión estratégica, valga la redundancia, en esos términos. Y a la cual queremos aportar. Yo, brevemente, es un análisis particular el que hago. Los organismos multilaterales de crédito han llevado en el germen, y eso es muy importante el diálogo. Quizás lo que ha faltado ha sido primero un debate dentro de nuestro país, una defensa dentro de nuestro país en términos federales como región, que es lo que estamos haciendo. Por encima de la coyuntura, lógicamente, innecesariamente estamos obligados a trabajar abriéndonos más al mundo. Y hacerlo como bloque nos permite más volumen político y aprovechar toda esta sinergia que podemos realizar para trabajar como región. Quizás, en aquel momento, por eso ha sido muy importante para nosotros en Washington hablar particularmente con los organismos multilaterales de crédito, aparte del Fondo Monetario, que lo expliqué recién con el Banco Mundial y con el BID. Porque llevaban en su ADN por ahí las inversiones que se realizaban desde los organismos centrales y se distribuían conforme a lo que disponía para cada país los organismos multilaterales, sobre todo en infraestructura básica, un desarrollo que ha sido similar a lo que ha producido las atresimetrías en nuestra región. Es decir, la inversión fuerte en la zona central del país. Y cuando nosotros miramos cuáles son las condiciones, o han sido históricamente las condiciones a partir del año 60, 70, de los organismos multilaterales de crédito, no lo tomo como una crítica, sino como una realidad en la cual el país central que nosotros hemos tenido no ha sabido generar, salvo en algunos años, por ejemplo, un programa específico que existió, Norte Grande Argentino, con organismos multilaterales de crédito, BID, Banco Mundial, BID y CAF, destinando un porcentaje importante que eso nos permitió generar obras de infraestructura entre el 2004 al 2015, muy importantes en nuestra región. Eso quiero destacarlo. Pero, es decir, se invirtió demasiado en el país central, porque a veces los requisitos son la viabilidad económica, la ecuación económica. Doy un ejemplo concreto. ¿Ustedes quieren un crédito para industria? ¿Qué tipo de crédito? Energía para generar industria. ¿Cuántas industrias tienen? Pocas. Bueno, no califican. Necesitamos generar rutas. ¿Cuántos vehículos transitan esa ruta? ¿Cuál es la producción que en esa ruta van a poder desarrollar en términos de comercialización y transporte? Y poco, no califica. No da la ecuación económica para devolver el crédito. Queremos un sistema hotelero, turístico, un complejo para ayudar a fomentar el turismo en nuestra zona, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. ¿Cuál es la cantidad de turistas por año? Y pocos. No califica. No da la ecuación económica. No es rentable para devolverlo. Ergo. ¿Cómo vamos a tener industrias si no tenemos dónde conectar una línea de producción? ¿Cómo vamos a tener mayor producción si no tenemos rutas, autopistas, vías férreas donde transportar la producción? ¿Cómo vamos a tener turistas si no tenemos complejos hoteleros o turísticos? Eso creo que es lo que hay que revertir. Creo que se ha comenzado a revertir. Es nuestra decisión fundamental que tiene que ver con el financiamiento. Lo que se invierta en el norte grande argentino va a ser multiplicado. Esto también ocurre en otros ámbitos, obviamente, el 75% de los subsidios para desarrollo de cualquier cosa terminan en el área metropolitana de la Argentina. Por eso, hablar de federalismo es romper asimetrías y nosotros hoy estamos en un momento especial para que se invierta en el norte grande argentino. Y además los gobernadores, las provincias, estamos haciéndolo también con recursos propios, con mucha responsabilidad y trabajando muy bien en nuestras finanzas. Y esto es, creo, el gran potencial que tenemos y esto es lo que hemos hablado con mucha sinceridad y hemos sido escuchados y creo que comienza una nueva era que va a generar lo que es nuestro objetivo fundamental. Gracias. Y esta parte de financiera es muy importante también. Y para anotar, tenemos calificaciones para varias provincias en Argentina, más o menos ocho, y tres en la región, no en este panel, pero tenemos para Salta, Jujuy y Rioja. Y estamos disponibles para charlar más sobre esta posibilidad porque sí, es un señal. Y la idea de mantener la estabilidad financiera es un parte de los desafíos generales en Argentina. Y también tiene que hacer con el gobierno federal, el nacional. Para continuar las discusiones, gobernador Awad, sin duda tiene riqueza de turismo en la provincia, pero ¿qué más tiene en el área de agricultura, diversificación de su matriz exportadora? ¿Puede charlar más sobre las posibilidades y oportunidades en misiones? Bueno, buen día. Quiero primero agradecer a todos los que están hoy acá, que nos invitaron, que tuvimos la oportunidad de exponer cada uno de nuestras provincias, las fortalezas del Norte Grande, a Susan, a nuestro embajador, nuestro ministro del Interior, a quien es el responsable del Consejo Federal de Inversiones, por también acompañar esta misión tan importante para las provincias del Norte y para la Argentina. Yo hay algo que quiero hacer notar, que en nuestras provincias el Estado o el gobierno es el primer actor. Si nosotros no actuamos no hay salud, no hay educación, no hay economía, por eso también estamos acá. O sea, los componentes que tienen la vida diaria y la construcción de nuestra sociedad tienen mucho que ver con las decisiones que tomamos todos los días. Misiones es una provincia turística. Es una provincia turística que hoy se ha convertido en un destino como provincia, ya no es solamente el destino Iguazú que nos hizo famoso en todo el mundo y que es una de las cuestiones más preciadas y más hermosas que tenemos en la provincia. Pero para entender, somos una provincia que en su matriz exportable el 50% de lo que exporta a misiones lo hace a los Estados Unidos. Fundamentalmente en lo que es la industria forestal, en todo lo que hace a los agregados de valor que vienen desde la provincia de Misiones. Té y tabaco son los tres productos exportables hacia los Estados Unidos. Después en menor medida entra también en estos últimos años la yerba mate que también ha entrado en los Estados Unidos. Tenemos como fortaleza dentro de la economía regional la foresto-industria, primero, y la industria de la yerba mate. Somos, digamos, el productor del 98% de la yerba mate de la Argentina. Somos la única provincia que produce té en la República Argentina y compartimos con las provincias del norte la producción de tabaco en menor medida en la provincia de Misiones. La composición y las características de nuestra provincia hace que el 40-41% de nuestra población sea menor de 18 años. O sea, es una provincia joven en su base piramidal, de una base piramidal extremadamente amplia, lo que genera grandes desafíos. En esos grandes desafíos hace más de 10 años, ahora ya vamos por los 12 años, hemos comenzado a incursionar en la educación disruptiva. Escuela de robótica, que sería la primaria, si se quiere, en los niveles iniciales. La escuela secundaria de innovación, que sería la segunda parte disruptiva de la currícula. Y ahora estamos ya incursionando en el primer Silicon de Sudamérica, que es el Silicon Misiones, que ya está en funcionamiento. Y el próximo año tenemos la obra concluida, si Dios quiere, para el mes de marzo. La tenemos concluida. Tenemos más de 20.000 alumnos ya cursando todos los tipos de áreas disruptivas. Somos una provincia que apuesta a la economía, al conocimiento como su fortaleza. Ayer miraba las estadísticas, estamos entre las tres primeras provincias, conjuntamente con Formosa y La Rioja, provincias de Norte Grande, que genera más empleo formal en la industria del software. La Rioja, Formosa y la provincia de Misiones. Lo que habla claramente de la potencialidad que tenemos en lo que hace a los temas que se debaten en el mundo hoy, en este mundo globalizado. En otra cuestión, que también para nosotros es la bandera que llevamos adelante, es el cuidado y la protección del medio ambiente. Es una provincia por excelencia, una provincia verde. Tengamos en cuenta que de las 3 millones de hectáreas que tiene la provincia, 28.000 kilómetros aproximadamente, 29.000, 1.400.000 hectáreas corresponden a áreas naturales protegidas. La mitad de la provincia tiene algunas naturales protegidas. Lo que lleva a que el otro sector, y hay 400.000 hectáreas aparte de áreas forestadas. O sea que estamos hablando de cerca de 2 millones de componentes puramente verde. El resto se divide en esquemas minifundistas. Por eso nuestra provincia tiene un Ministerio de Agricultura familiar que genera una base muy importante de la matriz alimentaria de Misiones de Autoconsumo que se da entre 7 y 20 hectáreas. Nuestra búsqueda es la posibilidad de inversiones hacia las economías regionales puntuales. Esas economías regionales nos ha permitido a nuestra provincia haber podido transitar el año y medio, dos años de pandemia, con cierta tranquilidad en lo que hace al área alimentaria. Nosotros pasamos de tener entre 50 y 60.000 misioneros que consumían productos de la provincia a 600.000 actualmente. 600.000 misioneros hoy consumen productos producidos en nuestra provincia. Una producción prácticamente orgánica en todas sus características. Avanzamos hacia el área de investigación y producción de bioherbicidas y de biofertilizantes tratando de eliminar lo que son los químicos. No hemos incrementado, porque no podemos tampoco, la frontera agropecuaria de Misiones. Misiones tiene una frontera agropecuaria muy... Se exportan, pero bueno, es una de nuestras mayores fortalezas. Y hay otra cuestión que también puede interesar. Lo decía recién nuestro presidente, el tema de la crisis energética en el doble desafío que tiene Misiones. Primero, porque el norte grande argentino adolece de un sistema de transporte y un sistema energético como deberíamos tener. Esta es una provincia donde no llega el gas natural todavía. Entonces, las energías alternativas en el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. Nuestra provincia tiene el 53% de la biodiversidad de la Argentina. El 53% de la biodiversidad de la Argentina está en la provincia de Misiones. En esas 3 millones de hectáreas. El excedente forestal que tenemos de biomasa es una excelente oportunidad para los inversores de generar producción de biomasa. Si nosotros logramos inversiones en la producción de biomasa, vamos a ir logrando de a poco reducir las emisiones de combustibles fósiles que tenemos dos o tres plantas colocadas en la provincia. Lo que justamente buscamos la posibilidad de energías limpias. Tenemos sí fortaleza en la fotovoltaica, pero no tanto como en las otras provincias. Los parques nuestros son mucho más pequeños y son más que nada en algunos casos hasta para la economía familiar. Pero sí una gran fortaleza en el excedente de biomasa que tiene la provincia que puede generar un valor de grado y puede ser también para los inversores una gran posibilidad. Muchísimas gracias. Gobernador Insfrán, Formosa. Hay un crecimiento importante este año en exportaciones a pesar de la magnitud de exportaciones de Formosa en comparación con el país en edad. Es muy pequeña, no como su misma tamaño de su PIB en comparación con PIB nacional. Pero puede charlar más sobre el desempeño de las exportaciones, las oportunidades de inversión, sus discusiones en Washington, por favor. Bueno, primero al escuchar la introducción que hizo usted con respecto a mi país. Gracias. Si bien yo soy gobernador de una provincia, tengo que expresarle que un gran estadista argentino nos enseñó a nosotros de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Partiendo de ese punto de vista, quiero primero expresarle que no voy a venir a mentirlo. Ustedes aquí no estemos pasando por una situación difícil en la Argentina, en el desequilibrio de su macroeconomía. Pero también tenemos que reconocer que esta situación complica aún más a nuestro país lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que no hace... Pero sí, también tenemos un dicho que nosotros decimos que con la adversidad no se pacta. A la adversidad se la vence o nos vence. Y nosotros, argentinos, hemos decidido vencerla. Y este hecho de que decidimos vencerla está demostrado con la nueva esperanza que nos da. El cambio que estuvo hace unos días por aquí, en el nuevo ministro de Economía. Y inclusive se vio cómo se ha estabilizado en algún aspecto. Pero esto no quiere decir que está resuelto ni una panacea la situación de Argentina. Bueno, ahora sí, le voy a hablar de mi provincia. Bueno, quiero empezar contándoles que Formosa tiene solamente 67 años. Formosa es el anteúltimo territorio nacional en provincializarse. El último es Tierra del Fuego. Así que, entre todas las provincias del Norte Grande, Formosa es la más nueva, la más joven. 67 años para la historia de una provincia es casi nada. Recibimos una provincia totalmente desarticulada. Había que hacer la infraestructura básica de desarrollo, caminos, pavimentar, energía eléctrica, comunicación, manejo de recursos hídricos. Porque nosotros tenemos 74.600 kilómetros cuadrados. Es una planicia. Estamos rodeados, partidamente, de ríos. Al sur tenemos como límite el río Bermejo. Al este tenemos como límite el río Paraguay. Al norte teníamos el río Pilcomayo. Teníamos, le digo, porque de los 650 kilómetros de frontera que marcaba el río Pilcomayo con la hermana República del Paraguay, hoy ya no existe. Porque se ha colmatado y ha retrocedido. Y solamente 30 kilómetros está activo dentro del territorio provincial. Es un río internacional. Al ser un río internacional había que buscar la manera de cómo hacer la distribución del agua, porque es agua dulce. Entonces hicimos un proyecto que es el proyecto Pantalón, le llamamos nosotros, porque es un canal que va hacia Paraguay y un canal que viene a la Argentina. Pero no debemos olvidar de que este río nace a casi 5.000 metros de altura. Y cuando entra en el territorio formoseño entra en una planicie. Esa disminución de velocidad de escurrimiento, ¿qué hace? Que los sedimentos que trae se precipiten. Y ahí ocurre lo que le decía yo recién, que es la colmatación de su cauce. Entonces tampoco no es una solución permanente como si fuera que un agua limpia se hace dos canales y uno para el lado paraguayo y otro para el lado argentino. No, no. Cada año después de la sucrecida se debe hacer un trabajo intenso de dragado para encauzarlo. Del lado nuestro esto ha conformado lo que es una de las siete maravillas de la Argentina que es muy poco difundida que es el Bañado a la Estrella. El Bañado a la Estrella tiene que con una obra que sobre la ruta 28 hemos indicado el agua y de esa manera a través de compuerta reactivar los distintos riachos y de esta manera 30.000 kilómetros cuadrados de la provincia podemos abastecerlo de agua dulce. para el consumo como también para la producción. ¿Qué quiere decir? Le estoy indicando acá que en forma artesanal tuvimos que hacer esto. ¿Cómo se resuelve esto? Y esto se resuelve con acueducto. Y tenemos dos acueductos que tenemos que hacer. Un acueducto que es de 500 kilómetros que va de este a este hueco. Le decía recién es una planicia así que no tenemos problema llevar el agua de cualquier lado porque no tenemos nada que resistencia que vencer. Y la otra es la del este estaba por el centro de la provincia por la ruta 281 y lo que fue en alguna vez el ramal 25 y de la ruta norte la ruta del lado sur norte digamos que es la ruta 86 en un canal de un acueducto de 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 300 kilómetros. Esto nos permitiría permitiría no solamente que es para consumo humano sino de doble propósito tanto consumo humano como para la producción. Y para la producción esto nos va a permitir tener más de 150 mil hectáreas bajo riego que hoy no disponemos. ¿Y por qué riego? Porque en la zona litoral en el este de la provincia tenemos un régimen de lluvias de 1200 a 1300 milímetros por año. Estamos en una zona subtropical a medida que vamos yendo hacia el oeste hacia los Andes esto va disminuyendo de 800 a 900 milímetros y al final de 400 a 600 milímetros. Pero qué paradoja en esta zona están las mejores tierras oportunidades oportunidades pero oportunidades que hay que darle condiciones para que sean esas oportunidades se conviertan en realidad y ahí es la necesidad de la infraestructura de desarrollo que nosotros entendemos que es el acueducto en este caso. Tenemos que concluir con el vicegobernador de Tucumán en este momento sí disculpa porque tenemos otro panel no le interesa mucho que le cuente la historia de Formosa entonces bueno está bien de cualquier manera está bien está diciendo cortar bueno muy bien a mí cuando me dejan hablar no soy de hablar mucho pero cuando me dejan hablar quiero expresar o a lo mejor no tengo poder decirte que se debe para este tipo de eventos por lo menos permítanme agradecer a la señora presidenta no sé cómo llamarla de este de este foro al embajador de la Argentina aquí en Estados Unidos a nuestro ministro del interior y a usted por el trabajo que está realizando a pesar de que me haya cortado la palabra no pues para continuar y concluir con este panel sería fantástico tener una palabra del vice gobernador de Tucumán y también sobre su provincia y también si puede si quiere charlar sobre también su provincia a pesar de la visión general pero en Tucumán tiene una riqueza y exportaciones de limón y que son un nivel fantástico en el mundo y su visión sobre la habilidad de tener este tipo de éxito dentro de este contexto difícil de hacer negocios en la región en general en la región y en la nación si puede charlar un poco de su experiencia buenos días a todos gracias a la presidenta susan por la recibimiento el acompañamiento del embajador jorge arguello no solo acá sino en washington también al ministro guado de pedro al cfi por ahí está ignacio que coordinó también todo este viaje junto a nuestro presidente el gobernador Zamora de mi vecino de mi provincia Tucumán solamente de historia voy a decir que nuestra provincia es donde nació la patria el 9 de julio de 1816 por lo que lo hace un atractivo especial para lo turístico con reservas arqueológicas también precolombinas importantes pero en lo que hace a la producción que usted se refiere sí creo que esto se viene desarrollando un trabajo articulado entre lo público y lo privado desde el año 2008 no es tan lejos para ser fuerte el tema de la instalación del limón tucumano en el mundo y que hoy nos permite ser los primeros productores y exportadores de aceite y esencias y cáscara de limón de lo que exportamos que son mil millones de dólares al año el 22% lo hacemos con Estados Unidos si le sumamos arándano frutilla pero también creo que tenemos muchas otras potencialidades como los vinos tucumanos tenemos 15 bodegas la sal de mesa la industria del software palta así que las potencialidades son muchas pero si nos basamos por supuesto en el limón y en el azúcar que es la industria madre nuestra tenemos 15 ingenios trabajando funcionando ahora terminando ya en esta época la zafra y con un precio tonificado que nos pone un poco mejor con respecto al año pasado y esa articulación entre lo público y lo privado hizo que nuestros empresarios aprendan junto a la par del gobierno de cómo debíamos hacer las cosas cómo debíamos hacerlas bien para ser aceptados en países por ejemplo como Estados Unidos porque nosotros no teníamos el ingreso del limón hasta hace unos pocos tiempo que nos llevó una larga tarea y por suerte hoy estamos instalados acá y somos proveedores de la principal gaseosa reconocida en el mundo no vamos a hacer propaganda ahora pero todos sabemos de cuál se trata y eso nos ha permitido con esos ingresos sumado a los nacionales que en algunas en algunos años son por debajo de las necesidades que tiene nuestra provincia sumar a las rentas provinciales nos hace tener un superávit fiscal no tenemos deuda en dólares y podemos decir que hay paz social seguridad jurídica y también muchas ganas de trabajar a la par de cada una de nuestras provincias del norte grande que eso nos fortalece lo que no tiene una provincia lo tiene la otra y esa suma de posibilidades nos da esta posibilidad de hoy estar acá ofreciéndole al mundo a Estados Unidos a los inversores a quienes quieran invertir que el norte grande es posible es viable y que nosotros abrimos las puertas de nuestras provincias cada uno con sus incentivos para la erradicación de nuevas empresas e inversiones y creo que eso es lo fundamental de este viaje también hay cosas que nosotros hemos participado por supuesto de organismos multilaterales de crédito que han otorgado préstamos a nuestra Argentina que usted hablaba al principio y de cómo estamos y a dónde vamos y no es la misma realidad de toda la Argentina sumada en su conjunto que nuestras provincias cada una tiene su realidad entonces por eso nos sentimos capaces de venir acá en bloque las 10 provincias a ofrecer nuestros productos y cómo tienen que hacer las cosas para seducir a los inversores y estamos dispuestos a otorgarles las cosas que ellos dentro de nuestras posibilidades le podemos dar para que puedan invertir en lo que ellos consideren que puede ser un negocio estamos convencidos de que el empresario que apuesta tiene que ganar su dinero y las cosas que no van a quedar a nosotros son también ganancias a lo mejor menos pero vamos a dar trabajo a la gente que nos interesa este año comparado con la medición interanual del 12% de desempleo nuestra provincia bajó el 5% estamos en 7% y esto se debe justamente a la articulación entre público y privado y también a la posibilidad sobre todo de la obra pública que este gobierno federal nos está dando la oportunidad de hacer viviendas en complejo de 3.600 viviendas en nuestra provincia que da mano de obra a más de 12.000 empleados de la construcción y esto genera una rueda en la rueda de la economía que se mueva y así trabajan el comercio los distintos rubros y podemos decir que que respiramos aliviados esta situación así que para no ser no extenderme más si tenemos que marcar algunas diferencias importantes en la distancia al puerto que tenemos para trasladar nuestros productos de todas las provincias del NOA y del NEA al puerto de Rosario al puerto de Buenos Aires por eso es muy importante el corredor bioceánico que no va a permitir la salida al pacífico por el paso de San Francisco en Catamarca para un puerto de un calado de 20 metros comparado con el de 10 metros de Buenos Aires o de Rosario donde tenemos barcos de de otro calado que permiten mucho más carga y abaratar los fletes cuando hacemos exportaciones a cualquier otro país así que eso nada más y muchas gracias a todos por su atención Gracias por el último minuto para no generar sobredosis pido disculpas sepa que cuando a un político argentino le da un micrófono es peligroso y sobre todo porque somos apasionados cuando hablamos de nuestra provincia Santiago del Estero es la más mediterránea de las provincias del norte argentino un 136 mil kilómetros cuadrados la hacen un territorio extenso en producción somos la cuarta productora de maíz la quinta de soja la primera de algodón del país en carnes estamos dentro de las provincias importantes en ganadería vacuna la tercera del norte grande pero con muchas posibilidades de crecimiento y con frigoríficos exportadores tenemos 150 mil hectáreas bajo riego para cultivos intensivos de todo tipo lo que lo hace un área de cultivos bajo riego más importante de Sudamérica eso nos ha permitido que estemos hoy con la gran producción primaria exportable dentro de las ocho provincias octava en exportación sexta en el último año de balanza comercial en dólares positiva con 860 millones de dólares de balanza comercial positiva para demostrar lo que significa en este momento la economía santiagueña y todo su potencial aspiramos a generar valor agregado y para eso tenemos una ley de promoción industrial quiero aclarar que casi todas las provincias del norte tenemos distintas leyes de promoción la nuestra es una ley de promoción industrial que exime por 15 años de todo impuesto provincial a cualquier industria declarada de interés bajo la misma y la devolución en un término corto y en efectivo del 30% del capital fijo invertido eso ha permitido que se hayan en los últimos años radicado unas 50 industrias entre grandes medianas y pequeñas y nuestro objetivo es industrializar nuestra provincia que es todavía una de las provincias menos industriales del país en términos turísticos para terminar porque es una de las cuencas termales más importantes del mundo que nos permite tener más de 180 hoteles con 14.000 camas en este momento en el centro termal que se llama Termas de Río Hondo que ya ha comenzado a tener desde hace algunos años turismo internacional impulsado primero por actividades deportivas porque hemos generado mucha infraestructura para todo tipo de deportes para dar un ejemplo además de estadios el autódromo de Termas de Río Hondo es un autódromo internacional que recibe 5 competencias internacionales por año y muchas competencias nacionales para dar un ejemplo ya por el noveno año vamos a recibir en el próximo al campeonato mundial de motociclismo MotoGP que genera turismo internacional con más de 60.000 espectadores por día esta agenda para dar un ejemplo es de este calendario deportivo siempre la fecha es Termas de Río Hondo Austin Texas la otra carrera somos un destino en ese en ese sentido donde unimos el termalismo como turismo y el deporte como turismo junto al turismo por último bueno agradecer profundamente a todos los que quieran venir a Santiago del Estero están invitados al norte grande están invitados siempre y va a ser un placer que podamos trabajar juntos muchísimas gracias muchísimas gracias y disculpa para cortar la discusión para pero y creo que las los desafíos muestran las oportunidades ¿no? para Argentina y para la región y creo que esta visita y la idea de fomentar una estrategia de largo plazo es muy importante para las asociaciones para 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 trabajar con el sector privado y público las asociaciones las asociadas público privado necesita una estrategia de todos los gobiernos consistencia compromiso etc muchísimas gracias gracias